Hola, ¿cómo están? Yo soy Martín del Palacio y estos son los cuatro match-ups imperdibles de las finales de conferencia. Por supuesto, presentados por Misa. Vamos a verlos. El primer partido del domingo enfrentará a uno de los mejores receptores de la liga contra el estinero que puede ser su kriptonita. Michael Thomas fue el artífice del triunfo de Saints ante Eagles con 12 recepciones para 171 yardas y un touchdown. Su segunda mejor actuación de la temporada, solo detrás de la que tuvo ante los propios Rams, donde rompió el récord de la franquicia con 211 yardas. ¿Podrá repetirlo? No se a Kip Talib lo impide. El córner de Los Ángeles no pudo jugar ese partido de la semana 9, pero en esta ocasión sí estará disponible y su presencia será fundamental para un equipo que admite 13.5 menos puntos por juego y consigue el doble de intercepciones cuando Talib está en el campo. Va a ser un duelo directo entre dos verdaderos gigantes de sus posiciones. Hasta la semana 16, los Rams tenían el séptimo mejor ataque terrestre de la liga, encabezado por el mejor corredor, Duttgart. Cuando su estrella se lesionó, se pensaba que los angelinos no se recuperarían, pero lo que pasó fue exactamente lo contrario. Llegó C.J. Anderson y lo que era bueno se convirtió en sobresaliente. Desde ese momento son el mejor ataque terrestre de la liga, con 232 yardas por juego. Una estadística coronada con el impresionante partido ante Dallas, donde Gurley y Anderson se combinaron para 238 yardas y dos touchdowns. ¿Podrá repetirlo ante Saints? No será fácil. Los de Nuevo Realidad son la segunda mejor defensiva por tierra de la NFL con solo 80.6 yardas permitidas. Limitaron a Filadelfia a apenas 49 en el partido divisional. Va a ser un duelo durísimo y de su resultado puede depender el partido. El segundo partido del domingo nos entrega uno de los match-ups más fascinantes. Tom Brady. El inacabable Tom Brady buscará seguir desafiando al tiempo cuando enfrenta una defensiva de Kansas City que ocupó el antepenúltimo lugar en la temporada regular. Tranquilito, ¿no? Pues quizá no tanto, dado que los Chiefs limitaron a los Colts a apenas 263 yardas en su duelo divisional. Y si en algo destacan, es en su feroz pass rush. Los de la punta de flecha tienen a dos de los mejores pass rushers de la liga, Justin Houston y Dee Ford. Y en conjunto son el equipo que mejor presiona en general. Eso sí, no es lo mismo jugar contra cualquiera que contra The Goat. Brady se deshace del balón más rápidamente que ninguno, con apenas 2.59 segundos por pase. Y ha mandado nueve envíos de anotación bajo presión, la segunda mejor marca de la liga. Además, los pass apenas permiten 9.9 presiones por partido. También la segunda mejor marca de la liga. Del otro lado, el duelo será igualmente interesante. Hasta antes del Chiefs Colts, los Qubies que jugaban su primer partido en playoffs tenían una marca de 14.32. Sin embargo, ese número le hizo los mandados a Pat Mahomes, quien, sin ningún problema, tiró para 278 yardas en el partido. El joven maravilla de Kansas City ya pasó un test, pero ahora viene a uno aún más difícil. Si hay un coach que sabe enfrentar a rivales jóvenes, ese es Bill Belichick. El emperador tiene marca de 8-0 contra mariscales que juegan sus primeros playoffs. Y además, ya venció una vez a Mahomes con Kansas. Dicho esto, en aquel partido, el 15 de los Chiefs tiró para 352 yardas y 4 anotaciones. Y dado que ha mostrado una madurez fuera de lo común en un coreback joven, quizá podría tener la respuesta a la maldición de Belichick.